Es neta, ahora resulta que es obligación del pueblo pagar las tonterías de los políticos corruptos. Esta vez, el partido Acción Nacional en Sonora tuvo la puntada de analizar la posibilidad de hacer una colecta para recaudar 140 millones de pesos y costear la fianza del exgobernador Guillermo Padrés. El presidente del PAN estatal, Ernesto Munro Palacio, celebró que un juez en Toluca otorgó a Padrés libertad condicional, sin embargo, opinó que la fianza es exagerada, ¿será? En conferencia de prensa, el político opinó, me imagino que entre muchas personas habremos de ayudarlo, todos los que somos sus amigos estaríamos dispuestos a ayudarlo, porque no tiene esa cantidad de dinero, y las propiedades que posee están aseguradas por lo tanto, no las puede poner en garantía. El exgobernador está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, pero el juzgado séptimo de Toluca, Estado de México, determinó darle libertad condicional para que enfrente su proceso fuera de prisión y tendrá que pagar una fianza de 140.000 pesos. Munro Palacio señaló que las fianzas que se le han impuesto son enormes, exageradas, porque en uno de los delitos que se le acusa por 40 millones de pesos, y, le fijaron una fianza de 100 millones, y en el otro, que es de 10 millones de pesos, le fijaron una fianza de 40 millones, es decir, es un monto superior en tres veces de lo que se le acusa. Luego de ser dictada la sentencia, la familia de Guillermo Padrés aseguró no tener dinero para pagar la fianza. Con información de SDP Noticias y Revista Punto de Vista Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.